Bien amigos de Puerta de Pescadores, estamos acá en una entrevista de lujo. Estamos junto a Pedro Sá, presidente de la Comisión de Pesca del Surubí. Y bueno, más que él, se va a presentar de una forma y nos va a hablar seguramente de Goya de la mejor manera. Hola Pedro. Bueno, primero darte la bienvenida porque Goya es una ciudad anfitriona, es capital de la amistad. Y a nosotros nos encanta recibir amigos como vos, por ejemplo, que vienen a disfrutar de, en esta oportunidad, la pesca variada. Nuestro concurso argentino de pesca variada, que con un marco de público fantástico, con un clima, con un día de sol pleno. Tuvimos una alargada con 193 embarcaciones, con un río Paraná precioso y con muy buenas capturas. Que seguramente en Puerta de Pescadores ustedes van a tener las mejores imágenes. Bueno, nosotros desde la Comisión Municipal de Pesca, contarte que estamos apoyando al concurso argentino de pesca variada, estamos invitando a aquellos que participan de la pesca variada a inscribirse ya al Mundial de la Pesca. Porque el Mundial de Pesca de nuestra ciudad, nuestra fiesta nacional del Surubí, abrió la inscripción de manera exclusiva y anticipada, solo para aquellos que apoyaron el concurso de pesca variada de Goya. Así que, no solo el día de ayer sábado, sino hoy, también día domingo, hasta las 9 de la noche, vamos a estar acá en las oficinas exhibiendo algunos de los premios que vamos a tener para el concurso del Surubí, inscribiendo anticipadamente con un valor, la verdad, que es súper, te diría que es una invitación. 60.000 pesos de contado u 8 cuotas de 10.000 pesos para los que participan de la variedad, que lo pueden hacer, se pueden acercar a las oficinas, y bueno, te diría que para nosotros organizar nuestra fiesta nacional del Surubí, apoyar nuestra pesca variada, recibir a los amigos pescadores y ponernos a trabajar ya, estamos en septiembre, faltan 8 meses, pero la fiesta del Surubí ya tiene fecha, 24 al 30 de abril del 2023, tenemos nuestra plataforma ya, que a partir del lunes 26 comienza a estar abierta al público a través de www.goyasurubí.com.ar, vos entras, porque seguramente lo vas a hacer, entras a www.goyasurubí.com.ar, y te inscribís al Mundial de Pesca, así que, sinceramente, más que invitarte, invitarlos a ustedes, aquellos fanáticos que a través de Instagram, Facebook y todas las redes sociales que tiene Puerto de Pescadores, y que cada jueves pone un nuevo programa, a nosotros que somos fanáticos de Puerto de Pescadores, para disfrutar de la pesca deportiva y tenerte en Goya, es un lujazo. Muchachos, creo que está más que claro, así que, a ponerse las pilas y, bueno, a disfrutar de todo esto que entrega siempre Goya. En especial, quiero agradecerte en nombre de Puerto de Pescadores y en el mío propio, por todo lo que me han brindado, por todos los afectos, y, no, me voy de Goya, me voy de Goya, voy a volver, ya me lo dijeron, este, con algo totalmente maravilloso que es descubrir por qué es la capital de la amistad y de los afectos profundos. Muchachos, esto es tocar el cielo con las manos, se los puedo asegurar, y, bueno, Pedro, te estoy totalmente agradecido. Como decimos nosotros, y como lo dice el gran Carlos Valentín Gómez Muñoz, la voz oficial de nuestra fiesta, aquí Goya, Goya anfitriona, capital de la amistad, abre sus brazos y te dará bienvenidas por Astero Pescador. Te esperamos, chamigo. Gracias, muchachos. Nos despedimos y seguimos con más entrevistas.